Nosotros como entidad de consumidores participamos de la audiencia pública. Con respecto a la audiencia, creemos que no era la fecha indicada, ni el lugar, ni la hora. Realmente se hizo todo para que sea muy poco pública. Pero nosotros fuimos para que podamos dar a conocer a los usuarios lo que está pasando y lo que va a pasar el año que viene. Concretamente con las tarifas vamos a tener en febrero ya un acumulado de aumento del 38%. Entre el mes de diciembre y el mes de febrero vamos a tener dos aumentos, tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial, que para los usuarios residenciales, que somos el 86% de todos los usuarios a los que la EPE nos da energía eléctrica, un 38,5%. En promedio luego termina siendo un 35,5% porque a los usuarios industriales y a algunos de grandes consumos el aumento de la tarifa es menor. Esto nosotros por supuesto creemos que es excesivo, insisto, hay responsabilidades compartidas tanto de nación como de provincia. ¿Hacías una evaluación de la cantidad que va a abarcar los residenciales? ¿Qué cantidad son aproximadamente los usuarios? Somos alrededor de 1.100.000 usuarios en toda la provincia de Santa Fe. Hay que decir que el 99,5% de la provincia le llega a la energía eléctrica y a través directamente de la EPE o de las cooperativas eléctricas que le compran a la EPE. Por lo tanto estamos con esta situación y nosotros hoy lo que hemos solicitado es que a los usuarios que se llaman vulnerables o hipervulnerables, que son básicamente los jubilados y pensionados y los hogares con un ingreso menor a un salario mínimo vital y móvil, el aumento no sea mayor al aumento que tengan de ingresos. O sea, si el salario mínimo vital y móvil va a tener un aumento del 10%, ese sea el aumento de tarifa de la EPE. Y si los jubilados en marzo sabemos que van a tener algo del 5,5% de aumento con esta nueva fórmula, no sea más de eso lo que se le aumente la tarifa. ¿Qué significativa hay que tengan una respuesta favorable teniendo en cuenta que estas audiencias no son vinculantes? A ver, la provincia no sería la primera vez que absorbería con fondos propios todo el aumento que debería trasladar a la tarifa por el aumento nacional. Eso es lo que hemos solicitado hoy. La EPE los tiene claramente identificados, tiene las posibilidades de hacerlo y llamamos, hicimos este llamamiento a una cuestión social y de tratar de que se afecte lo menos posible a los que menos pueden.